Hola maestras y maestros, hoy vamos a platicar acerca del acuerdo 140822, el plan de estudios para la educación básica, que parte del artículo 23 de la ley general de educación. Este artículo otorga a la Secretaría de Educación Pública la responsabilidad de diseñar un plan de estudios obligatorio para los niveles preescolar, primaria y secundaria en todo México. Este plan reconoce que la educación es un derecho humano y un bien público de interés nacional cuyo desarrollo es el resultado de un trabajo colectivo en el que participamos todas y todos. Ahora bien, el plan de estudios se construye alrededor de cinco componentes clave. Primer componente, plan y programas de estudio. Estos documentos definen los contenidos y objetivos de enseñanza, además están acompañados de libros de texto gratuitos, los que garantizan la equidad en el acceso a los materiales educativos para todos los estudiantes. Segundo componente, formación docente. Se nos garantiza el derecho a una formación continua que incluya capacitación, actualización y evaluaciones diagnósticas. Esto está alineado con los objetivos del Sistema Educativo Nacional para que podamos seguir mejorando y enfrentando los retos de la enseñanza. Tercer componente, codiseño de programas de estudio. El diseño de los programas toma en cuenta la diversidad regional, local y contextual. Esto nos permite adaptar los contenidos a las necesidades específicas de nuestras comunidades y estudiantes, reconociendo sus realidades y asegurando que lo que enseñamos sea pertinente. Cuarto componente, desarrollo de estrategias nacionales. Estas estrategias son fundamentales para cumplir con los objetivos educativos en todo el país. A continuación hablaremos de cada una de ellas. Y finalmente, quinto componente, transformación administrativa y de gestión, pues se requiere una transformación en la gestión educativa, tanto a nivel federal como local, para garantizar que el plan de estudios se implemente de manera efectiva en todas las escuelas. Ahora pasamos al marco curricular. El marco curricular está compuesto por cuatro elementos principales. Primer elemento, integración curricular. La integración se realiza a través de campos formativos y ejes articuladores que organizan los contenidos y aseguran un enfoque interdisciplinario. El objetivo es que nuestros estudiantes adquieran competencias integrales, fomentamos un aprendizaje significativo ayudando a los estudiantes a resolver problemas reales y a relacionar lo que aprenden en la clase con su vida diaria. Segundo elemento, autonomía profesional del magisterio. Nos reconoce la autonomía para adaptar los contenidos del currículum a la realidad social, cultural y territorial de nuestros estudiantes. Esto nos permite tomar decisiones pedagógicas que mejor se adapten a las necesidades locales y asegurar que la enseñanza sea contextualizada. Tercer elemento, la comunidad como núcleo de los procesos de enseñanza. La escuela debe verse como un centro de aprendizaje comunitario donde convergen los saberes locales y se promueve el diálogo entre la escuela y la sociedad. Esto garantiza que la enseñanza esté alineada con las necesidades, valores y aspiraciones de nuestras comunidades. Y finalmente, cuarto elemento, derecho a la educación. El plan de estudios asegura que la educación es un derecho humano fundamental y que nuestros estudiantes son sujetos activos en el proceso educativo. Nos enfocamos en ofrecer una educación inclusiva y equitativa para que cada estudiante pueda alcanzar su máximo potencial. Otro punto muy importante del plan de estudios es la formación docente, pues el plan de estudios reconoce que la formación docente es clave para el éxito de cualquier reforma educativa. Como maestras y maestros, nuestra labor requiere conocimientos, habilidades y experiencia, y es fundamental que tengamos acceso a formación continua. Esta formación tiene como objetivo mejorar nuestras prácticas pedagógicas, adaptándolas a los nuevos desafíos que enfrenta la educación, como la diversidad de nuestros estudiantes y las nuevas tecnologías. El sistema de capacitación y actualización nos permite desarrollar competencias para resolver problemas educativos y enfrentar los desafíos del aula. Además, fomenta que participemos en la creación de soluciones tomando en cuenta los contextos específicos de nuestras comunidades. Otro punto muy importante es el codiseño de los programas de estudio. El codiseño de los programas de estudio es un proceso clave que nos permite adaptar los contenidos curriculares a las realidades locales y regionales. Como maestros, tenemos la posibilidad de contextualizar los contenidos para responder a las necesidades de nuestros estudiantes. Este enfoque flexible está diseñado para que los programas sean dinámicos y puedan ajustarse a los cambios sociales, culturales, ambientales y tecnológicos, como lo vimos con la pandemia COVID-19. En relación a las estrategias nacionales, las estrategias nacionales son una parte esencial del plan de estudios, permiten abordar las diversas necesidades educativas del país y garantizar la equidad en el acceso a la educación. Las principales estrategias incluyen 1. Estrategia nacional para la enseñanza de lenguas y culturas indígenas y afromexicanas. Se busca preservar y promover las lenguas y culturas indígenas y afromexicanas, asegurando que nuestras escuelas reconozcan y valoren la diversidad lingüística y cultural de México. Se fomenta el bilingüismo y la enseñanza intercultural para que los estudiantes indígenas y afromexicanos se sientan incluidos y orgullosos de su herencia cultural. 2. Estrategia nacional de educación inclusiva. Esta estrategia garantiza que todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, puedan participar plenamente en el sistema educativo. Se eliminan las barreras para el aprendizaje, ofreciendo adaptaciones y apoyos que permitan a todos los estudiantes acceder a una educación de excelencia. 3. Estrategia nacional para la educación multigrado. En muchas comunidades rurales trabajamos con el modelo multigrado, donde un maestro enseña a varios niveles al mismo tiempo. Esta estrategia apoya la capacitación de maestros y fomenta el desarrollo de materiales didácticos específicos para este modelo. 4. Estrategia nacional para la atención a niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Esta estrategia aborda las necesidades de los estudiantes migrantes, asegurando que puedan continuar con su educación sin interrupciones, a pesar de su movilidad constante. Se ofrecen recursos adicionales para apoyar su integración en las escuelas, respetando su cultura y circunstancias. 5. Estrategia nacional para fortalecer a las escuelas en contextos urbanos. Busca mejorar las escuelas en áreas urbanas densamente pobladas, enfrentando problemas como la sobrepoblación y la violencia. Se muestra la creación de entornos escolares seguros y más propicios para el aprendizaje. 6. Estrategia nacional con perspectiva de género. Se enfoca en eliminar la violencia y el acoso en nuestras escuelas, asegurando que sean espacios seguros y respetuosos para todos los estudiantes. Además, busca promover la igualdad de género en el acceso a oportunidades educativas y profesionales. 7. Estrategia nacional de lectura. El objetivo es fomentar el gusto por la lectura entre nuestros estudiantes, asegurando que desarrollen habilidades de comprensión lectora y pensamiento crítico. Se promueven programas y campañas para aumentar los índices de lectura en nuestras escuelas y comunidades. Otro punto muy importante del plan de estudios es la transformación administrativa y de gestión. Para que el plan de estudios sea efectivo, necesitamos una transformación en la gestión administrativa de nuestras instituciones educativas. Esto implica fortalecer los consejos técnicos escolares y mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para que los recursos lleguen de manera eficiente a todas las escuelas. El objetivo es que tengamos más tiempo para enseñar y menos para tareas administrativas. Se destaca la importancia de que los directivos escolares y los asesores técnico-pedagógicos participen activamente en la mejora de la enseñanza, apoyándonos en nuestro desarrollo profesional y asegurando que nuestras escuelas sean espacios de aprendizaje continuo para todos. En conclusión, podemos decir que el plan de estudios para la educación básica es una propuesta integral que busca transformar el sistema educativo mexicano, se enfoca en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, poniendo a nuestros estudiantes en el centro del proceso educativo. A través de nuestra formación continua, el codiseño de los programas de estudio y la implementación de estrategias nacionales, este plan de estudios tiene como objetivo hacer realidad el derecho a la educación para todas y todos los niños y adolescentes de nuestro país. Y eso es todo por este video, maestras y maestros, y recuerden, sigamos trabajando juntas y juntos para hacer de nuestras aulas espacios de crecimiento, inclusión y aprendizaje. Nos vemos en un siguiente video. Bye!